Mi plato preferido por excelencia. Es mi plato. ¿Cuáles son los rellenos perejitos? El relleno es calabaza, ricota y perejil. Y carne de cerdo, setas y uvas. Son una jalja de puerro, cebolla y vino blanco. Bueno, perfecto. Necesito silencio interno, ¿no? O sea, el externo ya no importa. Para poder hacer paso a paso todo lo que quería hacer. ¡Nuez moscada! ¿La nuez moscada quién la tiene? Nadie tiene nuez moscada, no puede ser. Sé que tendría que haberlos puesto antes, pero no tenía tiempo. Era imposible. Era matemáticamente imposible. Martina, por favor, tus canelones. ¡Vamos, Martín! Entiendo que sos vegetariana, pero te propongo que si seguís en carrera, pruebes. ¿Qué voy a probar para saber si está bien? Si no, me gusta. O sea, no tengo afinidad. Más allá de ideológica, tampoco me gusta. Ni en el cuerpo me lo pide. Es decisión del jurado que quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es... Martina. ¡No! ¡Uy! ¡Bien! ¡Party! ¡Party! ¡Ya vamos, Martín! ¡Ya vamos, Genia! ¡Party! 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 ¡Party!